hola qué tal gente acá estamos otra vez más en otro vídeo de free fire para ustedes he visto que muchas personas se han quedado como quien dice sorprendidas cuando algunos sacan que por ejemplo granadas de luminosas granadas de estas explosivas o también que pueden subir a lo que es una tirolesa que hay en el campo de entrenamiento de free fire y en este vídeo quiero mostrarles cómo se hacen esas cosas para que ustedes dejen de sorprenderse no crean que es que esas personas son hackers o algo así porque hay algunas personas me han comentado que cómo hago para hacer eso que cuál es el truco y todo así que en esta ocasión vengo a mostrarles acá estoy directamente en el juego vamos a irnos para que ustedes vean cómo se hace vamos a ponerlo en modo entrenamiento vamos a iniciar una partida y vamos a ver qué tal nos sale ok gente como ven aquí ya estamos en el campo de entrenamiento lo primero es irse de una vez a la zona de tiro para escoger las armas vamos a ir acá vamos a buscar una de las armas de las armas que vamos a llevar ok listo ya nos quedamos con eso acá vamos a escoger lo que necesitamos y aquí algunas personas creen que las granadas se encuentran acá por ejemplo algunos preguntan que si es aquí que se consiguen no esas granadas no se consiguen en esta parte esas granadas tampoco están en esta caja aquí en esta caja lo único que van a conseguir es todo lo que sale aquí por ejemplo la granada de señuelo y eso pero no va a conseguir ninguna de las otras cosas así que ya con esto nos vamos hay que ingresar casi de primeros para poder conseguir rápidamente las granadas porque eso sí algunas personas les va a interferir bueno aquí ya estando en esta parte como ven hay que subir aquí arriba a lo que son estos contenedores vamos a irnos para el ruido espero nadie me vaya a interferir ok saltamos acá y como ven en esta caja aquí les va a aparecer la opción de usar ven y aquí ya tengo las primeras granadas ya me puedo ir de acá ahora vamos a ir a la segunda y por ejemplo también si preguntan lo de la tirolesa le dan acá le dan rápidamente y suben acá como vieron se va en línea recta y ya con eso ustedes pueden andar a carrera lo que la tirolesa como ven la pueden utilizar bastante fácil ya en ocasiones estamos estaba mostrando todo esto ok me llevo a ese ok ahora sí voy a ir a mostrarles dónde están las granadas luminosas porque vamos a darle otra vez ok aquí vamos a aprovechar a tirarle granadas ok no tome las granadas parece ser pero no importa aquí arriba hay otra caja que tiene granadas vamos a usar y listo ya tengo aquí las granadas vamos a ver qué es lo que sucede vamos a creo que no hay espacio ok como ven gente ya desaparecen se consigue la granada luminosa ven son infinitas eso sí voy a volver a hacerlo nuevamente porque aquí he cometido un error así que vamos a comenzar nuevamente es más no voy a llevar armas me voy a ir a ir así directamente porque hay que ser de los primeros acá si no les van a estar estorbando para conseguir las granadas lo primero es irnos a estos contenedores de acá arriba vamos a subir por aquí ok le damos aquí en usar y listo como ven ya tengo estas granadas las cuales son infinitas como ven nunca se van a acabar o estarlas lanzando las veces que quieran ahora sí nos vamos a ir por las otras granadas luminosas pero no me parezca alguien aquí vamos a darle acá en usar y listo ya podemos aquí intercambiar el tipo de granadas podemos usar las de destello como ven vamos a llegar a esta persona acá vamos a lanzarle de las otras también a ver si se decide venir y bueno gente como han visto de esa forma es que se puede conseguir lo que son la granada luminosa de la granada como que dice explosiva por ejemplo como tener granadas como sacar la granada luminosa y también como poderse subir a la tirolesa que es algo que mucha gente se preguntaba cómo es que hay personas que hacen eso en el campo de entrenamiento como dieron de esa forma es muy fácil yo ahí les voy a dejar un poco mejor explicado ahí lo vieron en el vídeo si lo vieron completo por eso les recomiendo que siempre ver el vídeo completo además comentenme si ustedes han podido utilizar esas granadas si lo habían notado que eso existía en el mapa de entrenamiento recuerden dejar ahí su comentario en la caja ahí abajo o también además les recomiendo que se suscriban al canal así van a poder saber más sobre algunas cosas nuevas que van saliendo en el campo de entrenamiento porque según escuchado también se va a agregar lo que sería la pared de hielo que es bastante útil espero el vídeo les haya gustado de ser así compartan lo con sus amigos además los invito a suscribirse al canal que eso es bastante importante para mí así me permite seguir creciendo lo que youtube y creo que no siendo más me despido y sería hasta la próxima un saludo